Un nuevo escándalo llegó a manos de dos importantes estrellas de la televisión, involucrando en un pleito a Maribel Guardia y a José Manuel Figueroa. Todo comenzó cuando la cuenta de YouTube Chacaleo publicó un video en el que mencionó que le faltaron el respeto a Maribel Guardia y Juliáncito se escondió ante el ataque. Además, en la grabación se dio a conocer que los pleitos entre los deudos de Joan Sebastián siguen dando de qué hablar, y esta vez el mayor de los herederos, José Manuel Figueroa, se metió con Maribel Guardia, viuda de su señor padre, mientras su medio hermano Juliáncito Figueroa no dio la cara por su mamá. En medio de la trifulca por la herencia dejada por el ídolo de la música, a José Manuel Figueroa se le ocurrió comparar despectivamente a su madre con Maribel Guardia, esto a pesar de que ambas tienen profesiones diferentes. Chacaleo explicó que mientras la mamá del actor se educaba como licenciada en letras en la universidad, Maribel Guardia debutaba dentro de las ficheras, por lo que José Manuel Figueroa dio a entender que no hay comparaciones entre ellas. Al lanzar su comentario de mal gusto, a José Manuel Figueroa le llovieron críticas por despotricar contra Maribel Guardia y le exigieron a Juliáncito que la defendiera. El clip externo que un hecho que indignó a algunos usuarios fue que Juliáncito que sume en sus redes sociales que puede con todas las peleas a la menor provocación, explicando que practica artes marciales para encauzar el odio que lleva tras la muerte de Joan Sebastián. En relación con el conflicto sobre José Manuel Figueroa, los usuarios esperan que Juliáncito salga en defensa de su madre lo más pronto posible. Es necesario declarar que la información antes mostrada pertenece a un rumor, que será confirmado o desmentido por los protagonistas de la historia, fotografía, Instagram con información de Chacaleo Animate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!